¿Para qué coño me sirve a mi un obispo? ¿Para qué quiero un militar? ¿Para qué sirve a la banca mundial? ¿Aun cuerpo a mí no te da igual? Son parásitos inútiles que liquidan Hay que fundirlos, exterminarlos La auténtica historia de la humanidad Hoy es un buen día ¿Para qué duráis de eliminarlos? ¿Pueden chuparlos? Día de limpieza Sois los que sabráis ¡Ejecución! ¿Para qué quiero comprar un político? ¿De qué me sirve un madero torturador? ¿Para qué darles de comer? Si entre todos me quieren cober Abre los ojos Que los mataron ayer ¿Qué es? ¿Qué es sobre aquí? Los pobres somos muchos más Son parásitos inútiles que liquidan Hay que fundirlos Hay que fundirlos, exterminarlos La auténtica historia de la humanidad Hoy es un buen día ¿Para qué duráis de eliminarlos? ¿Pueden chuparlos? Día de limpieza Sois los que sabráis ¡Ejecución! ¡Preparen! ¡Apulten! ¡Apulten!